una vez en nuestro mapa dentro del sistema de Devlin nos colocaremos en el lugar donde se encuentra nuestro mueble damos doble clic y seleccionamos la opción contenedor una vez aquí aparecerá un cuadro que nos pedirá llenar unas especificaciones sobre este objeto primero tenemos el tipo aquí seleccionamos si nuestro objeto es un gráfico, un mueble, un aparador o un espacio de la tienda seguido de esto hay un cuadro que nos pide la clave esta clave se refiere a la clave que se encuentra en el catálogo de muebles Devlin aquí podemos encontrar toda la información que se nos pide para completar el cuadro de información colocamos las medidas y el área de la tienda que puede ser un aparador, un gabinete, algún letrero, etc. una vez completada la información daremos ok y aparecerán dos cuadros grises en los cuales daremos clic para cargar la fotografía del mueble colocaremos dos fotografías una general que nos ayuda a tener una visión más amplia del área de la tienda en el cual se encuentra nuestro mueble y una fotografía a detalle en la cual especificaremos el objeto de este contenedor